Edición U. Noticias de la Uncuyo. Se realizó un encuentro nacional de SIU Guaraní en la Uncuyo. Se está realizando el taller anual de SIU Guaraní y SIU Coya, que son los sistemas que se encargan de la vida académica de los integrantes de las distintas universidades. Se hace un encuentro anual en alguna universidad del país, este año le ha tocado a la Universidad de Cuyo. Con la universidad estamos intentando, estamos yendo a instalar el sistema más avanzado, porque hasta ahora las distintas facultades de la Universidad de Cuyo estaban utilizando ya el Guaraní, que es el sistema de gestión académica, pero cada una en forma independiente. Lo que hemos hecho este año es avanzar en una implementación integrada y coordinada entre todas las unidades académicas, sumando los tres institutos, el Balseiro, el ITU y el Instituto de Seguridad Pública. Nuestras soluciones son desarrollos informáticos y son puestos a disponibilidad de las universidades nacionales en forma gratuita para que lo puedan usar a partir de sus propias políticas de cada institución, implementar los sistemas de información para llevar a cabo su gestión y tener datos confiables para los procesos de toma de decisión. Hoy por hoy estamos inmersos en la tecnología en cualquier ámbito de la sociedad y en la universidad, más que más donde se genera el conocimiento, así que es vital la tecnología para el sistema universitario. El alcance es desde que un alumno, que alguien que no es alumno de la universidad, que aspira a ser alumno en alguna carrera de alguna universidad, hasta que egresa. Toda la gestión se lleva con el Cuyo Guaraní. Tiene para trabajo de la parte académica, la gestión de personal de la universidad y para que los alumnos puedan inscribirse, ya sea a materias finales, vía smartphone, computador, su PC, notebooks y bueno, lleva la vida académica del alumno. Se puso en marcha el programa de Defensoría Estudiantil en la Uncuyo. Tiene el objetivo fundamental de garantizar los derechos estudiantiles. A partir de la ordenanza 15 de este año, se reconoció a los estudiantes una serie de derechos que incluyen políticos, sociales, académicos y generales, y además crea la figura de Defensoría Estudiantil que tiene la misión fundamental de garantizar la defensa y la promoción de esos derechos en el plano de la Universidad Nacional de Cuyo. La Defensoría Estudiantil principalmente lo que va a trabajar y lo que va a abordar son las problemáticas que hayan entre estudiantes y docentes, estudiantes y gestión administrativa y gestión edilicia, digamos todos los problemas de edilicio que puede llegar a tener. Lo que busca es dar respuesta a estas problemáticas y no hay una sola manera de responder, sino que bueno, vamos a ofrecer en conjunto con el área de mediación de la universidad la posibilidad de solucionar los conflictos de otras maneras, busca la reparación de la situación, no el castigo hacia los docentes, sino justamente todo lo contrario, buscar solucionar los conflictos en conjunto. Lo importante, digamos, para que Defensoría Estudiantil funcione es que el estudiante se anime a denunciar. Nosotros lo que queremos justamente es hacernos cargo y dar respuesta institucional a problemas que ya sabemos que existen en la universidad, que nosotros buscamos una medida reparatoria en esta comunidad universitaria para hacer una universidad mejor. La escritora y periodista Marta Dillon participará de un encuentro con militantes y agrupaciones feministas que formaron parte de la marcha Ni Una Menos, que se realizó en nuestra provincia. Será un espacio de reflexión y debate para visibilizar y discutir sobre estrategias posibles para evitar la violencia en mujeres. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar